¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sales minerales! El tío que va a la farmacia y dice... ¡Sales minerales! Y el otro le contesta... ¡No, estoy castigado! ¡Suscríbete al canal! 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 Oscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! wolf ir sentado, porque de pie tienes más potencia, tienes más chispa tienes más salida, pero en cambio gastas mucho la musculatura porque de pie se suele ir más atranjado o sea, de pie se mueve el plato más grande y tal, vas más de fuerza tiras más de músculo, cada pedaleo que das desgasta más entonces desgasta más el músculo manera de ahorrar energía y ir con cadencia muchas pedaladas y poca fuerza y para eso vas más cómodo sentado entonces hay que por ejemplo en el tour cuando se sube a ritmo, tal, tal la gente suele intentar ir sentado con mucha cadencia gastando lo mínimo la musculatura para luego el último puerto y ya cuando vas a pegar los hachazos y tal ir de pie pues un poco a full también hay que decir que cambia mucho si estamos de pie o sentado en carretera o en montaña porque en carretera al final es asfalto y da igual como te pongas porque la bici tracciona igual en cambio en montaña la cosa cambia ¿qué pasa si estamos en montaña, estamos en subidita y hay piedrecilla rota? hay que ir sentado sentados de cojones y culo para atrás o puedes ir de pie pero siempre pensando en el tirar el cuerpo para atrás pero normalmente cuando el terreno está suelto cuando no hay tracción, cuando es muy empinado normalmente hay que ir sentado y con el atrancamiento este justo para traccionar bien pero normalmente ir sentado un día estábamos subiendo a las aguas de los primeros días que íbamos juntos y yo iba sentado y me dijiste ahora que vas más jodido tendrías que ir de pie de pie de pie sí porque Valentí muchas veces cuando a ver una cosa es ir a tu rollo lo que pasa es que si vas dando un puntito un puntito un puntito subiendo puedes entrar en la dinámica esta de ir sentado y cada vez piñones más para arriba piñones más para arriba y al final estás pedaleando sin avanzar y tal entonces si quieres ir fuerte es mucho mejor bajar dos piñones ponerte de pie y pegar un cambio entonces sobre todo la cadencia no voy a aprovechar en ese momento que iba ahogado y me decía hostia que si haces más molinillo vas a ahogarte todavía yo por ejemplo ahora estoy trabajando mucho los cambios de estilo que llamamos que quiere decir a mi tu estilo me gusta hago un puerto por ejemplo de 20 minutos y me obligo a ir 5 minutos de pie a una cadencia de 65 o algo así y 5 minutos sentado a una cadencia de 90-100 y es acojonante porque cuando vas sentado te quieres poner de pie y cuando vas de pie te quieres poner sentado tío pero con esto trabajas la musculatura trabajas los glúteos sentado por ejemplo que de pie no se trabajan tanto trabajas los isquios ¿me explico? sí y es un tema que después cuando te dan vía libre ahora sube ya te he puteado toda la semana ahora sube como quieras de pie sentado nos hemos aclarado un poco más o menos dejate aquí en comentarios preguntas y lo que sea y lo comentamos también si no en el próximo vídeo sí Ivón yo me voy de pie para allí tú te vas de pie y yo me voy hostia irse sentado yo de pie tío complicado tío ¡Gracias!